Sábado por la tarde en la sede de Parque Roca nos encontramos disfrutando de los octavos de final del torneo de Acapulco en la cuarta categoría de lo que está enfrentando a Martín Logato, a quien tenemos en estos momentos el saque contra Jorge Santa Cruz Doble falta de Martín, que inicia de esta manera el game 0-15 para Jorge en el segundo set de Lola terrible aceleración de Jorge que consigue el segundo punto del game de esta manera nos ponemos 0-30 pelota larga de Martín que no puedo conseguir ningún punto en el game hasta el momento triple posibilidad de quiebre para Santa Cruz luego le falta de Martín aprovecha Jorge la primera de las tres posibilidades de quiebre que tenía quiebre el servicio de Logato en el inicio del segundo set excelente lo de Martín ahora si que obtiene el primer punto del game arrancamos las secciones 0-15 arrancamos las secciones 0-15 del segundo set pelota larga de Logato 5 0-5 pelota larga de Logato Puntazo, querida hermano de Jorge Y de esta manera nos despedimos desde la sede De Parque Roca Torneo de Acapulco, octavo, seis final En la cuarta categoría, informado para Circuito Tenis, Renzo Delta